17 personas, 5 de ellos menores de edad, fueron abordados este jueves por miembros de la Policía de Migración y de la Fuerza Pública en la zona cercana al Parque de San Isidro del General. Según la información suministrada por las autoridades del cantón, estas personas se encontraban residiendo en suelo costarricense en una condición migratoria irregular, por lo que las autoridades realizaron la intervención correspondiente y luego el traslado por parte de Migración y Extranjería hasta la zona de Paso Canoas. Estos trabajos se realizan con la finalidad de mantener el orden y la seguridad en el cantón generaleño y garantizar el control migratorio en las calles de nuestra zona.